Hola, oigan, me estoy alistando porque voy de salida y les voy a grabar un vlog de todo lo que voy a hacer este día ahorita también les voy a mostrar lo que tengo para ponerme, tengo varias opciones a ver que me ayudan a ustedes a escoger, que les gusta más bueno vean, aquí en la cama tengo las opciones de outfit que tengo a ver cuál les gusta más a ustedes, aquí me lo dejan saber en los comentarios y vamos a ver si le atino, si me pongo el que más les gusta tengo la opción rosa que es muy muy yo porque me gusta mucho como me queda este color tengo aquí los accesorios que son de mi página de accesorios la bolsita con este pantalón de mezclilla sería la blusita y la chaqueta luego acá tengo esta opción que es muy rockstar que viene siendo este corsé, me lo puse también en mi cumpleaños pero para eso es la ropa, para usarse y desquitarse sería con esa chaqueta vean, con un pantalón negro todavía no sé cuál pantalón, tengo este que es de mezclilla, corte recto y tengo este que es como de vestir y tiene una apertura aquí enfrente que me gusta también mucho, sería con esta mochilita y este en la cabeza tengo esta gorrita o esta diadema que también me gusta mucho con un cinturón, si necesito que se me vea más cintura me voy a poner un cinturón, uno de estos y tengo estos accesorios por aquí, me encantan los ojitos estos son mis favoritos, no me los quito bueno, dicen que no me los quito pero en realidad he comprado varios se me hacen feos y vuelvo a comprar porque me gusta mucho como se me ven y son muy cómodos con estos accesorios y bueno, tengo por acá también de que para el rosa para este, tengo estas espadrillas se puede decir o estas chanclas con esta gorrita porque se me hace que se le iba a mirar bonito, vean y para el negro, que es ese, sería una de estas dos botas no sé cuáles, porque también no quiero como mucho negro por eso le puse de que un poquito de color en la mochila y la mochila le queda de que a estas botas vean que bonitas y también a estas otras guindas no sé, ¿con cuál se lo pondrían ustedes? o sea, si gana este, porque lo puse en mi Instagram para que boten y me ayuden a escoger cuál de los dos y si gana el negro, ¿cuál botas se pondrían ustedes? también puse a escoger las botas porque me gustan las dos pues esos outfits los tengo como opción para ponérmelos porque al rato tengo un concierto de un grupo que se llama Camila y a mí me gusta mucho tengo como 15, 20 años escuchándolos no, no tanto, no tengo tantos pero sí tengo muchos años escuchándolos y me gustan mucho y bueno, hace como dos años fui a un concierto a Los Ángeles que me queda como a dos, tres horas de aquí a verlos y bueno, ahora que van a estar no van a estar aquí donde yo vivo porque aquí donde yo vivo es una ciudad pequeña entonces no vienen para acá pero la ciudad a la que siempre voy de compras y eso es una ciudad que me queda como a 40 minutos se llama Bakersfield y ahí es donde ahí es donde se van a presentar así que pues voy a ir si Dios quiere a verlos más al ratito y bueno esos outfits son pensados para ir al concierto oigan, todavía no termino pero les voy a pasar un tip que me ha funcionado muchísimo lo aprendí en uno de los cursos de maquillaje que he que he agarrado a ver, espérame tantito se me enredó esta pestaña ok, este bueno, el tip que les voy a dar es para que no les lloren mucho los ojos si ustedes son de las personas que cuando van a maquillarse con alguien le ponen las pestañas o nomás les ponen el rímel les lloran los ojos porque no están muy acostumbradas al maquillaje o en su casa como yo que ustedes mismas se maquillan y les lloran los ojos o no aguantan mucho rato las pestañas y les empiezan a llorar bueno, pues una de las cosas que más me gustó de lo que he aprendido en los cursos de maquillaje es que me enseñaron a que te pones un puntito de este vitacilina o vaselina de que un puntito en el lagrimal y el lagrimal se tapa ganó el negro plebes y me hice así coleta porque la chaqueta ahí ven que tiene unas barbitas en la espalda que no se las quiero tapar con el cabello así que por eso decidí siempre hacerme la coleta así que no me voy a poner la boina y otro problemita que tuve es que estas ¿cómo se llaman estas? hebillas están muy gruesas muy gordas y no le cupieron al pantalón por las presillas así que me la puse de que encima pero creo que se mira bien ¿no? ni se nota de que está por encima aparte me voy a poner la chaqueta y me gustó mucho no sé si se alcanza a ver bien pero me puse unos glitters en el lagrimal vean y las pestañas y ya con eso o sea no me hice la gran cosa del maquillaje pero con las pestañas y el glitter parece que me hice un maquillaje súper producido pero no me puse delineador ni sombras y me encantó ay estoy bien emocionada porque ya ya vamos en camino con el favor de Dios vamos a llegar con bien ya quiero estar ahí ya quiero que empiece el concierto ya quiero verlos ya quiero escucharlos ay estoy bien emocionada vengo comiéndome unas uvas en el camino porque no he ni desayunado estoy haciendo el ayuno intermitente según yo según yo lo estoy haciendo porque no estoy siguiendo la dieta 100% y bueno empiezo a comer a las 4 de la tarde a veces a las 3 a veces a las 4 depende si me da hambre muy luego y así pero ahora como me empecé a listar así pues no tuve tiempo de hacerme ni un licuado ni nada así que agarré unas uvas y aquí vengo comiendo en el camino pero vengo muy feliz muy contenta oigan vamos llegando ya se hizo noche está súper oscuro vean ahí atrás hay esas luces ahí es el teatro donde va a ser el concierto donde se va a presentar Camila y bueno ahorita andamos buscando estacionamiento hay una fila súper larga y eso que falta todavía una hora para que empiece el concierto y ya la gente está haciendo línea yo me ando tomando algunas fotos pero no sé si quedarme a hacer línea antes de que esté más larga ahorita voy a ver aquí anda Jairo conmigo él no va a entrar porque a él no le gusta tanto el concierto como a mí el grupo entonces él ahorita se va a ir y al ratito va a venir por mí está mi boleto y bueno creo que ya puedo pasar están haciendo como revisiones vean espero que no me pidan sobre boca porque no traje bueno ya pasé ya estoy adentro si hay mucha seguridad o sea te pasan de que por ese láser y revisan tus cosas y que bueno porque yo ya venía con toda la ansiedad al hilo de que no haya un ataque terrorista que no haya una balacera o algo ya saben cuando uno tiene ansiedad pensan muchas cosas y bueno pues ya después de la revisión también me pidieron de que mi cartilla de vacunación de COVID y luego aquí tengo mi boleto vean cuánta gente haciendo fila para comprar palomitas esta es la vista desde arriba desde el balcón vean voy a buscarme asiento estoy súper cerquita del escenario vean esta es mi silla la número 13 en la línea 6 y está de que pues 5 asientos 5 hileras de asientos de enfrente de mí y ya está el escenario vean ay ya estoy bien emocionada ya empezó pero una chica está abriendo por aquí vean vengo súper bien preparada con mi pila extra porque ya sabía que se me podía descargar el celular ya anunciaron a Camila le están haciendo mucho de emoción ya tiene rato que los anunciaron y no salen la gente se pone grave se pone grave que le le beso le dice jajajajajaja jajajaja voy a dar un beso chai y no salen 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 Están cómodos, están sentados Bueno, vamos a ponernos todo el mundo de pie A la una, a las dos y a las tres ¿Listo? Ahora sí, vamos a cantar ¿Listo para cantar? ¿Cuál es? Todo cambió cuando te vi Sin perder, así lo sé vivir Si ahora es, baile las olas Para vivir Tú Ya vamos saliendo del salón Estoy a la salida y vean todos los que ven la foto Pues yo no sé cómo le vas a hacer porque tengo mucha sed Había mucha fila para comprar palomitas, agua, lo que sea Entonces no compré nada Fue tres horas que no tomo nada de agua Fíjense que todo está cerrado, dices Un Oxxo Le digo a Jairo que me lleve un Oxxo y no quiere Le dije a Jairo que parara en una gasolinera porque tengo mucha sed y hambre Esto se me antojó, esto nunca va a ser probado